Vamos con la segunda, con la segunda, digamos, plantilla de la encuesta que dice comparte la propuesta de garantizar la separación de poderes que es el fundamento de la democracia evitando el intento de controlarlos que ha hecho el presidente Sánchez. Pues estoy de acuerdo, un global un 47%, los votantes del PP están de acuerdo un 68,2%, Vox un 82,7%, Unidas Podemos 30,9%, Ciudadanos un 82,6%, y el PSOE solo un 17,3%. No están de acuerdo del total, es un 36,7% y los votantes del PSOE un 63,6% no están de acuerdo, del PP un 17,1%, de Vox un 3,4%, de Podemos un 50,6% y de Ciudadanos un 2,9%. Y luego no saben o no contesta, pues del PSOE, de los votantes del PSOE un 19,1%, del PP un 14,7%, de Vox un 13,9%, de Podemos un 18,5% y de Ciudadanos un 14,5%. Don Roberto Centeno, ¿qué explica si tiene esto? Bueno, aquí lo más importante no es el global, lo verdaderamente asombroso ya lo he dicho antes. Yo, de verdad, estoy... La verdad es que no debería sorprenderme, es decir, que el problema... Esta es la que usted ha hablado antes, vamos a hablar entonces rápido. Bueno, verdaderamente, no, que verdaderamente, que una mayoría de votantes socialistas esté por... Que sea contrario a la democracia y esté a favor de la tirada, vamos, a favor de la dictadura, me parece alucinante. Por supuesto, en Podemos también, pero es que es más fuerte. Son más los votantes socialistas que los de Podemos que prefieren la dictadura a la democracia. Entonces, que estos tíos nos vengan diciendo que ellos defiendan la democracia, aquí lo tenéis. Igual que en el 36, que nos llevasteis a la guerra civil. Señor Vera, es muy importante lo que dice don Roberto Centeno, si sacamos los datos, y la gente que vota al PSOE y a Podemos mayoritariamente estén a favor de una autocracia, ¿no? Sí, sí, o sea, sacan la conclusión que es errónea, porque eso no equivale a democracia, de que el que gana las elecciones tiene derecho a hacer ya lo que quiera, y todo lo demás no tiene por qué existir. Este es un pelín a la izquierda, un pelín... Ahí está perfecto. Entonces, vale, es que eso nunca puede ser así, porque tiene que haber un control de un poder sobre otro, y de otro sobre los demás. Tiene que haber un contrapoder. Y si eso no existe, efectivamente, no estamos en una democracia que tiene que ser una democracia autodidia. Sabemos que es complicado, porque incluso las democracias más abiertas, como puede ser en Estados Unidos, pues también tienen sus problemas de fondo. Oye, pero por lo menos tiene que existir ese sopesamiento del poder, esa división, ese contrapoder para que el Ejecutivo no haga lo que quiera.